¿Cuáles son las transparencias de los algoritmos de grafos? ¿Qué son métodos voraces? La idea se explica en una transparencia o en dos, es muy sencilla. En general, normalmente son problemas de optimización, se busca maximizar o minimizar una función objetivo. Por ejemplo, en el caso de los árboles de cubrimiento, se trata de minimizar el coste de las aristas de los árboles. En el caso del algoritmo de Dijkstra, se trata de minimizar la longitud de los caminos que conducen a un vértice. Primero eso, que frecuentemente son problemas de optimización. La idea es que se parte de un conjunto de candidatos y el algoritmo en cada iteración va seleccionando uno de esos candidatos. En un momento intermedio están los seleccionados del conjunto inicial de candidatos y los que no se han seleccionado se consideran rechazados y además son rechazados para siempre, o sea que no se vuelven a aprobar. Luego, el algoritmo va tomando decisiones y o bien rechaza a un candidato o bien lo selecciona. Entonces hay una función de selección que dice cuál es el candidato, de los candidatos que quedan por considerar, cuál es el más prometedor. Luego tenemos función de selección, conjunto de seleccionados, conjunto de rechazados, conjunto inicial de candidatos. Luego, una vez que se selecciona, puede ocurrir que al añadir este candidato a la solución que llevamos, o sea, a los seleccionados, pues no cumpla algún criterio de factibilidad. Entonces hay un test de factibilidad y luego hay un test de terminación, que dice cuándo el conjunto de los seleccionados forman una solución completa. O sea que esa es la idea y el algoritmo se explica, se puede escribir en cuatro líneas. O sea, le damos el conjunto de candidatos, que son estos datos, y el conjunto de seleccionados empieza siendo vacío y lo que tenemos que devolver es un conjunto S de candidatos que han sido seleccionados para formar la solución. Entonces el bucle itera y en cada iteración se selecciona un candidato con algún criterio. Esta seleccionada es el criterio de selección. Se quita del conjunto de candidatos, con lo cual ese X ya no se considera más. Y este es el test de factibilidad. Si al unir esa X a la solución que llevamos es factible, se incorpora a la solución y si no, se rechaza. Y termina o bien cuando se alcanza una solución, o sea que este es el test de solución, o bien cuando nos quedamos sin candidatos. Entonces, con este esquema, aquí dice alguna cosa más, que cada candidato se considera una sola vez, y entonces nunca se replantea una decisión que ya ha sido tomada. Entonces, en general los algoritmos son muy sencillos y son eficientes. O sea, los costes que salen son costes bajos, normalmente son lineales o polinómicos. El problema principal, o sea, cuando veáis los ejemplos, no es el algoritmo. O sea, casi siempre dais con el algoritmo fácilmente. O sea, enseguida decís, bueno, pues lo que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor. Y el algoritmo no es lo difícil. Lo difícil es demostrar, pero claro, hay como una distancia entre lo que se pretende conseguir, que sería, lo voy a poner aquí en la pizarra. Hay dos cosas que son ligeramente distintas. Uno es la función objetivo, que tiene que ver con el óptimo global. Se trata de conseguir, por ejemplo, el árbol de recubrimiento mínimo. Pues ese es el óptimo global. La función objetivo es conseguir un árbol cuya suma de coste de las aristas sea mínima. Y luego está, por otro lado, la función de selección. La función de selección te dice cuál es el candidato más prometedor que hay que seleccionar. Y esto podríamos llamarlo óptimo local. Se trata de decir, bueno, de los candidatos que tengo, cuál es el mejor. Entonces, lo que hay que probar, que es lo que dice aquí la demostración de corrección, lo que hay que probar es que eligiendo repetidamente el óptimo local, por ejemplo, en el caso de Kruskal, el óptimo local es coger la arista más corta que no se ha considerado aún. Entonces, lo que hay que demostrar es que cogiendo sistemáticamente la arista más corta no considerada, llegamos al óptimo global, llegamos a que el árbol que sale es el árbol de coste mínimo. Y hay como una distancia entre esto que es una cosa local y esto que es una cosa global. Y esa distancia se salva con la demostración de corrección. Y eso es lo que suele ser difícil. O sea, que el problema de los algoritmos voraces es demostrar la corrección. Entonces, os vamos a dar algunos métodos, pero ninguno es definitivo. Es decir, cada problema es distinto. Entonces, uno de los métodos consiste en coger por un lado la solución que nos da el algoritmo voraz, que esa no la podemos cambiar, esa es la que sale del algoritmo, y luego considerar que alguien nos da por algún método una solución óptima. Nos da igual cómo lo hayan conseguido, pero lo que sabemos es que es óptima. Lo que tenemos que hacer es comparar esa óptima que nos dan con la que sale del algoritmo voraz. Si somos capaces de demostrar que son iguales, pues ya el voraz es óptimo, está claro. Normalmente no van a ser iguales. Entonces, como la voraz no la podemos cambiar, porque es la que sale del algoritmo voraz, lo que tenemos que hacer es lo que se llama reducción de diferencias, que es modificar la óptima para que se adapte a la voraz, o sea, para que se vaya apareciendo cada vez más a la voraz. Si conseguimos reducir esas diferencias hasta hacer que sean iguales, entonces la nuestra, que es la voraz, será óptima. Pero claro, el problema es que esa reducción de diferencias hay que hacerla de tal manera que la que nos dan que es óptima se transforme en otra que siga siendo óptima. Pero claro, si al transformarla deja de ser óptima, ya no nos vale. Luego se trata de reducir las diferencias, pero sin que deje de ser óptima. Bueno, lo vamos a ver con los ejemplos. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.